El 19 de noviembre de 1984, una tragedia sacudió a San Juanico. Fuertes explosiones de gas convirtieron las calles en el infierno. Miles de personas lo perdieron todo, incluso la vida. Estos son, en homenaje, los rostros de México. Antes del amanecer, una potente explosión despertó a decenas de familias en San Juanico. Recuerdo que mi mamá me movió, me despertó, así de una manera muy brusca. Abrí los ojos y cuando vi, vi oscuridad, pero vi como si un sol muy radiante. Cinco minutos después, otro estruendo cimbró la tierra. Y diez minutos más tarde, otra todavía más fuerte. Yo no sabía qué era, yo dije, este, explotó el tanque de gas, este, a lo mejor es un terremoto, o sea, no, no, eso me causó muchísima angustia. 40 cilindros de gas, algunos enteros y otros hechos pedazos, salieron volando contra las casas, dentro de un radio de casi un kilómetro. Los que pudieron salieron de sus hogares, sin poder imaginar que las calles serían el lugar más peligroso para refugiarse. Las esferas tronaron, como era gas licuado de petróleo, pues es líquido. Subió y a la hora de caer la lluvia venía en fuego. Afuera, en minutos la escena fue lo más parecido a como describen el infierno. Antorchas humanas aceleraban el paso, mientras eran consumidas. Algunas, aún vivas, ahogaron sus gritos entre el humo penetrante que terminó por asfixiarlos. El llanto de las ambulancias recorrió lo que quedó de las calles. Había que empezar a rescatar a los heridos. Eran cadáveres carbonizados. De todas las edades. Doscientos bomberos llegaron a San Juanico. Rociaron con sus mangueras las esferas que contenían gas líquido. La idea era evitar una siguiente explosión. Antes del mediodía, la mitad de San Juanico había quedado desalojada. El olor a muerte se confundía con el gas que aún desprendía su despiadado aroma. Cuerpos cubiertos con sábanas explicaban el tamaño de la desgracia sin decir una sola palabra. El desfile de ataúdes quedó eternizado en estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. En los años sesentas fue instalada una estación de gas líquido en San Juanix, Guatepec. La única condición para edificarla sería que no se construyera ninguna casa a menos de 300 metros a la redonda. Pero con el paso del tiempo y la complicidad de las autoridades, pronto se invadió una zona prohibida a solo unos pasos de las esferas. Mi mamá dice que 30 días después de la explosión pasó a entrar a la colonia y que ahí, dice, iba yo caminando y vi una mano así, con el hueso así, ya quemada, dice, la mano. Pero le digo, y te sorprendió, dice, te dio miedo, dice, no me dio lástima. El dolor, aunque ha disminuido, no se quita del todo con los años. Recuerdo cuando ya estaba un poco más grande, que había mucha gente en la calle quemada, enliciada, sin piernas, no tenían manos, tenían tenazas. Yo tuve compañeros en la primaria y es difícil, si para uno es difícil convivir con ellos, ellos cómo se sentían, ¿verdad? Este, completamente quemados. Aunque no es oficial, hay un pacto de silencio entre los habitantes de San Juanico. Don Trino, por ejemplo, no pudo convencer a su esposa ni a su mejor amigo de hablar frente a las cámaras. Le digo, mira, me hablaron de TV Azteca para hacernos una entrevista sobre esto y esto. Ya le comenté, ¿gustas acompañarme? Dice, Trino, estás loco. Eso no es de acordarse. Dice, no me digas más, no te acompaño. En homenaje a los de San Juanico. Echazos.